Venimos preparando físicamente bien porque tenemos unas grandes competencias en este año. Tenemos liga, liga local, liga en La Rioja y muchos regionales. Este año tenemos la posibilidad de jugar un nacional, así que nos estamos preparando a full con todo lo que es parte física, táctica y todo para representar bien a Catamarca. ¿Cuál va a ser el primer torneo que afrontan? El primer torneo jugamos en La Rioja, la liga riojana, que pertenece a la asociación riojana de handball. Vamos a participar, se juega a fines de marzo, estaremos jugando nosotros y participamos como uno de los mejores equipos de esa liga. Va a ser tu primera experiencia como técnico, ¿no? Sí, mi primera experiencia y bueno, que sea todo para bien y que sirva para el club y que ayude a levantar el handball acá en Catamarca. La verdad que estamos yo, así como el equipo, también muy contentos porque se han planteado objetivos que este año queremos cumplir. El año pasado se dio salir campeón del torneo de apertura de la liga riojana y eso nos dio la plaza para el torneo nacional C, que va a ser en San Juan el mes de noviembre. En base a esa plaza que obtenemos después de salir campeón en La Rioja, empezamos a planificar lo que es el equipo, la actividad del equipo, la participación en torneos regionales, tanto partidos amistosos, cuadrangulares acá dentro de Catamarca y un poquito afuera también. Lamentablemente dentro de Catamarca no estamos teniendo actividad por una cuestión de desorganización de los equipos, que estaría haciendo falta que se junten los delegados para plantear que el handball se juegue acá en Catamarca. No nos olvidemos que durante cinco años hubo liga local y después se dejó de jugar. Eso abarcaría mucho los gastos que conlleva un equipo viajar a jugar al otro lado. Pero bueno, yo, tanto así como el equipo, estamos muy contentos. Tenemos un profe que encargo la parte física con mucho compromiso y responsabilidad, que es el profe José Luis Namén, que vamos a estar terminando esta semana la parte física para la semana que viene ya estar empezando a hacer un poco de cancha, a jugar con pelota. Hay que aclarar que si bien Policial juega en la Liga Riojana, es un equipo netamente comprendido por jugadores catamarqueños, ¿no? Sí, así es. Policial Handball no tiene jugadores de otro lado más que de Catamarca, ¿sí? Tenemos un plantel de 22 jugadores, los cuales todos han jugado en la Liga de la Liga del año pasado, ambos torneos. Todos han convertido goles, tenemos un buen promedio en ese sentido. Y la verdad que siempre que representamos Catamarca queremos hacerlo con jugadores propios. Entonces nosotros nos abocamos a entrenar a nuestros propios jugadores, a ponerlo bien físicamente, a preparar el juego. Así que la idea es representar a Catamarca con jugadores propios, ya que es histórico que el Handball de Catamarca llegue a una plaza de torneo nacional C. ¡Gracias! ¡Gracias!